Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arbe y traemos un nuevo tutorial navideño Esta vez que vamos a hacer, pues vamos a hacer un arbolito de navidad Para ello, voy a reutilizar esta vieja caja de bombones ¿Veis? Una caja de bombones, pues le haré unos agujeros para pasar las mechas Y podremos utilizar este molde un montón de veces Aprovechar todas las cajas de bombones que consigáis, que son excelentes moldes Para, como cera, vamos a utilizar esta cera Es cera de abeja, aunque no lo parezca, es cera de abeja blanqueada Y también se le conoce por ahí cera alba Pero bueno, esta ya es para velas, no es para cosméticos Vamos a emplear, por supuesto, la mecha, plastilina para que no se nos derrame la cera ¿Color? Pues bueno, voy a darle un color diferente a este árbol de navidad Volvemos a utilizar las crayolas de los niños pequeños Son con base de cera, no puede llevar plástico Esto, acordaros bien, que no lleve nada de plástico, que sean cera, cera Pues vamos al lío Vamos a empezar calentando nuestro baño María Recordad, siempre al mínimo Y mientras se va calentando Voy echando ya parte de la cera Que vamos a emplear Vamos a esperar a que esto se funda Y mientras tanto Vamos a ponernos Con el molde Para ello tengo, nada, aquí una herramienta Para hacer agujerillos Es un soldador Pero es de baja potencia Vamos a esperar a que caliente un poquito el soldador Y vamos a hacerle agujeros A la parte de abajo Vamos a hacer una Aquí arriba Después a cada lado Bajando Bajando A cada lado Bajando Y haremos unas últimas Al final Ya está el primer agujero Y vamos con los siguientes Esto lo recomiendo Hacer en un sitio ventilado Pues al calentar el plástico De esta caja Pues emite un poquito De vapores Los agujeros Que estén centrados En el ancho De cada De cada lado Y para terminar Lo haremos Aquí En la salida También los agujeros Para tener tensa la mecha El primero en el centro Y ya está Hemos terminado Con Con esta herramienta Mirar No sé si se puede apreciar Bien ahí Los agujerillos Por el lado Arriba Y vamos a ir poniéndole Ya la mecha A esta pieza A este molde Bueno Antes no Antes hay que ponerle El aceite Vamos a aceitar Este molde Para que nos salga Perfecta La vela Como siempre Aceite mineral Para bebé Para piel De los bebés Si no Vaselina líquida También os vale Es lo mejor Para desmoldear Ya está Ya Perfectamente Ahora sí Vamos a colocarle La mecha Ahora veis Estoy poniéndole La plastilina Primero por la parte De abajo La parte inferior Veis Y ahora Poquito a poco En las ramas Veis como van quedando Estas tensitas Ahora faltan las otras Pues bien Ahí tenemos listo Nuestro Nuestro molde Vamos a esperar A que esté A que esté lista La cera Y pasaremos A verterla Bien He retirado La cera Del fuego Y ahora Que la he retirado Voy a añadirle El color Le he echado Un trocito De crayola En color verde Y voy a buscar Un color pastel El verde Está bastante bien Con el trocito De De crayola Y ahora Vamos a echarle El blanco Y tenemos Un tonito pastel No es el típico Árbol De navidad Con color llamativo No Este es un Un tono pastel Y ahora voy a utilizar Y vamos a echarle Esencia De sándalo Un poquito Así Tampoco es mucha Cantidad de cera Y ahora Revolvemos bien Para que se nos Mezcle bien La cera La esencia Y el colorante Todo bien Mezclado No está muy caliente La cera Porque ya La lleva Un ratito Reposando Veis La textura No está Líquida Líquida Y vamos a verter Ya Sobre Nuestro Molde Bien Como no nos Ha llegado Hasta arriba De todo Voy a volver A hacer otra Capita Más De cera Y ahora A esperar A que se Enfríe Bien Nos ha enfriado Perfectamente El arbolito Le quitamos La plastilina Vamos a ayudarnos De la tijera Para cortar La mecha De la parte inferior Para que no Para que no Les estorbe Al Desmoldarlo Aquí tenemos Nuestro arbolito Vamos a Dejarle bien Lisita La parte inferior Nos ayudamos Mejor De un cuchillo Para cortar Estos restos De la mecha Bien Tenemos Ya La cera De abeja Blanqueada Líquida Y vamos A añadirle Un poquito De crayola Recordar Las ceras De los niños Peques Las del cole Son Ceras Grasas Sin nada De plástico La deshacemos Bien Vamos a Separar Nuestro Arbolito Cogemos Un molde Pequeñito O una bandeja Liso Vertemos La cera Voy a Nivelar Un poco La mesa Que no No está Nivelada Cosa Importante Trabajar En mesas Niveladas Así Echamos Hasta La última Gotita Nos ha Llegado Justo Vamos a Esperar Nada Unos Minutitos A que Esto Se Enfríe A Continuación Con Este Cortador De Estrella Bueno Perdón Este Cortador De Copo Con Este Cortador De Copo De Nieve Haremos A ver Si nos Da Para Cuatro Copos De Nieve Puede Ser Y Vamos A Decorar Nuestro Árbol Ahora Volvemos Bien Han Pasado Como Unos Cinco Minutillos Comprobamos La La Cera Está Flexible Pero No Está Fría Del Todo Perfecta Para Cortar Nuestro Cortador Lo Acercamos Todo lo Posible Al Borde Para Conseguir Más Estrellas Y Cortamos Veis Que Está Muy Blandita La Cera Está Muy Muy Blandita Pues Vamos A Colocarla Sobre Nuestro Arbolito Mirar La He Puesto Encima Y He Presionado Un Poquito Nada Más Tenemos Ahí Nuestro Primer Copito De Nieve Voy A Ponerlo Al Lado Para Que Veáis Como Los Coloco Encima Segundo Más Fácil De De Quitar Porque Enfría Un Poquito Más Pero Aún Está Calentito Para Que Se Nos Sujete A Nuestro Árbol Bien Pues Aquí Nuestro Arbolito Terminado Con Una Cinta Abajo Una Cinta De Encaje Pegada También Con Cera Espero Que Os Haya Gustado El Vídeo Y Muchas Gracias Por Verme Es O Te Te T T T T ¡Gracias!